Hola, bienvenidos a mi canal TipsyMás. En este video vamos a elaborar estas hermosas ranitas de bombón súper fáciles, ideal para el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Acompáñame para que no te pierdas el paso a paso. Vamos a utilizar Realizing de colores, palos de madera, bolsas de celofán de 15x25, listón, bombones escarchados para decorar y para la ranita utilizaremos dos bombones súper gigantes redondos, uno de corazón, tres bombones medianos y uno grande. Cortaremos un bombón mediano a la mitad y después cortaremos de forma alargada para los brazos de la ranita. Enseguida cortaremos el bombón grande a la mitad y recortamos de esta forma para simular las patitas de la rana y lo mismo vamos a hacer con la otra pieza. Ahora colocamos los bombones de esta forma y escarcharemos el cuerpo completo de color verde, el corazón de color rojo y estas dos piezas que serán los ojos dejamos sin escarchar. Una vez listo armaremos la brocheta. Tomaremos primero la medida y comenzaremos a introducir los bombones. Recuerden dejar un pequeño espacio para que al pegar las patitas no tapen el corazón. Enseguida colocamos un palillo a estos bombones y agregaremos royalizing para que de esta forma los ojos queden bien firmes y muy bien pegados. Ahora colocaremos medio palillo en los brazos y cortaremos uno de los bombones escarchados a la mitad y a esta mitad le agregaremos royalizing para pegarlo aquí en el centro. Esto es para tomar la medida exacta y que al colocar los brazos queden justamente abrazando el corazón porque le vamos a pegar los brazos de esta forma. Ahora le pegamos las patitas y vamos a decorar como más nos guste. También vamos a escribir un lindo mensaje en el corazón o podemos personalizar escribiendo el mensaje y el nombre de la persona. Aquí ya ustedes deciden qué texto quieren escribir. Voy a hacer esta última decoración. Y así queda esta brocheta. Ahora vamos a elaborar otro modelo de ranita. La única diferencia es que estas patitas no tendrán ningún corte. Los vamos a utilizar completos y el corazón lo escarcharemos de color rosa. Lo vamos a armar igual al primero y una vez listo vamos a decorar. Si es la primera vez que visitas nuestro canal te invitamos a que te suscribas y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Ya te compartiremos del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Y si aún no ves el video de cómo preparar la mezcla del royalizing y cómo escarchar los bombones te dejaré el link abajito de este video para que vayas a verlo. Y realices estos detalles de bombón que seguro te van a quedar súper lindos. Porque son muy fáciles de hacer ya sea para vender o para sorprender a esa persona especial para ti. Igual estos no solo pueden ser regalos del 14 de febrero sino para cualquier época del año. Espero te hayan gustado mucho estas dos ideas. Aquí te muestro todas las brochetas ya terminadas. Si te gustó cómo quedaron regálame un me gusta y te invitamos a que te suscribas y activa la campanita. Eso es muy importante para que no te pierdas los próximos videos. El precio de estas brochetas es de $40 a $50 pesos o $5 dólares. Pero recuerda siempre basarte en el costo de tus materiales. Y antes de embolsar tienes que dejar secar por 3 horas para que las letras se sequen muy bien. Y estas brochetas te duran hasta dos meses bien conservadas. Si vas a realizar muchas para vender puedes iniciar dos semanas antes a elaborarlos y no pasa nada porque se conservan muy bien en las bolsitas. También te muestro que puedes realizar solo las ranitas y en una bolsa de celofán simplemente agregas bombones miniatura o el dulce que desees agregar. Y también se ven muy bonitas. Dejen su comentario si les ha gustado este video y también les pido que lo compartan en sus redes sociales. Yo les mando un super abrazo y nos vemos pronto. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.